¡Hey! ¿Qué pasa chavalera? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Elite Dangerous desde cero en el que vamos a seguir desbloqueando ingenieros porque estoy reservando el desbloqueo de los ingenieros para mostrarlo en los vídeos y mis naves empiezan a demandar ya estos ingenieros así que voy a desbloquearlo con vosotros para que lo veáis y ya los tengo yo disponibles para hacer mis builds y mis cositas con las armas que necesito urgentemente ¿Vale gente? Así que nada, la nave está ahora saltando a Kuwe Maki, me parece que se llama que es el sistema de ERA TANI, ¿vale? Que es el LA Ingeniero de... Esperar un momento... Es la Ingeniero... No, Potencias Galácticas, no Es la Ingeniero que necesito para desbloquear siguientemente a Brotarkin Vamos a echar un vistazo a internet y os explico Vale, estamos aquí con los ingenieros y nada, hemos desbloqueado toda esta fila Esta fila de aquí está en Colonia menos Yuri Ismak Así que... Y Yuri Ismak ya la tenemos desbloqueado, ya lo hemos visto Así que lo que necesitamos es, como podéis ver, cuando desbloqueas estos te dan acceso a estos por la flechita esta, ¿veis? Os dan acceso a estos y aquí hay un más, ¿vale? Porque al desbloquear esta y subirla al nivel 3 te dan a este y a este ERA TANI es donde vamos a ir ahora, ¿vale? Luego iremos... Todavía me quedan dos minutos para salir de la nave porque si no se bloquea y nos hace saltar Mientras seguimos con el salto de la carrier os sigo explicando Entonces, como decía, al desbloquear estos ingenieros que son los primeros como veis en la flechita nos dan a estos, ¿vale? Y hay algunos con un más, ¿veis que hay una especie de más? ¿Vale? Pues entonces, al subir a nivel 3 a The Weller y a Elvira Martuk The Weller nos da a Marsha Higgs, que está en Colonia porque veis aquí que está a 21.000 años luz y a Lei Chaun Cuando subimos a nivel 3 o más a Elvira Martuk nos da a Mel Brandon que está en Colonia porque está a 21.652 años luz y nos da a Zacarion Emo, ¿vale? Y a Marco Cuen, con el más, lo veis aquí que ya lo tenemos desbloqueado del vídeo anterior, ¿vale? Cuando subes a nivel 3 a este o a este, ¿vale? Nos dan al Profesor Palin El Profesor Palin también lo vamos a desbloquear hoy Como podéis ver, necesita de Marco Cuen nivel 3 o 4 Ya le he subido a nivel 3 o 4 y me sale como disponible para desbloquearle, ¿vale? Zacarion Emo necesita que nos invite Party of Yoru Ya esto lo veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque ya he ganado la reputación con Party of Yoru pero necesito los compañeros, los compañantes de Chige que no sé lo que es básicamente Así que esto lo vamos a dejar para otro vídeo, ¿vale? Los que vamos a desbloquear hoy son Al Profesor Palin A Bro Tarkin A Eratani A Selene Jean Y podríamos desbloquear a más Pero necesito algunas cositas, ¿vale? Pero son 4 que nos van a venir muy bien Bien, para desbloquear a Eratani Selene Jean Que son los que vamos a desbloquear ahora Bro Tarkin Y Profesor Palin ¿Vale? Lo que necesitamos es lo siguiente De Eratani necesitamos Que Liz Rider Que ya os lo he explicado antes Este de 3 a 4 Está en nivel 3 Gana el ranco Outsider O más de El Imperio Como yo hice las misiones Fuera de cámara Del Imperio y de la Federación Para ganarme la Corveta Federal Y la Cater Pues estoy casi al máximo Así que esto ya está hecho ¿Vale? Si queréis Aquí tenéis un vídeo En la tarjetita De cómo ganar Reputación con El Imperio Rapidito, rapidito ¿Vale? Y así poder desbloquear vuestra Cater Y también tenemos que proveerle De 50 unidades De puros de Kamitra Pone cigars Pero es puros Porque así lo ha traducido el juego ¿Vale? Yo ya he comprado estos puros de Kamitra Si pinchas en Kamitra cigars Ves Es un commodity raro Que se vende En Hamel Terminal En el sistema Kamitra Pues te vas a Kamitra Te vas a Hamel Terminal Te vas al mercado Y está en amarillo Puros de Kamitra Compras ¿Qué se necesitan? 50 Pues compras 50 ¿Que te deja comprar solo 25? Compras 25 Los dejas en la carrier O se lo entregas a Eratani Vuelves y compras otros 25 El caso es que Si te vende pocos Es porque Te deja un tope por viaje Compras lo que te pida Vas a Eratani Y se lo entregas Compras lo que te pidas Vas a Eratani Y se lo entregas ¿Qué pasa? Que yo tengo carrier La dejo al lado De Hamel Terminal ¿Y qué me da? ¿25? Pues cojo 25 Los compro Voy a la carrier Dejo los 25 en el almacén Vuelvo a la Harmer Terminal Compro los otros 25 Y los dejo ahí Y ya está No hay más tu tía Otra cosa Que da ventaja El carrier ¿Vale? Así que bueno Vamos a Eratani Y luego Selenegin Selenegin nos va a pedir Que Top de Blastemar Queen El ingeniero de los multicañones Que ya tenemos a nivel 5 Que desbloqueamos En el anterior vídeo Este nivel 3 o 4 Y te pide Para conocerla ella O sea Una vez que esté a nivel 3 o 4 Todavía no sabes de Selenegin Para saber de Selenegin Tienes que minear 500 toneladas de menas ¿Vale? Cuando ya mines Esas 500 toneladas De lo que sea Dirás Selenegin Por favor vente Que he oído de ti Quiero conocerte Y para desbloquearla Te va a pedir 10 unidades de painita ¿Vale? Recuerdo yo Que cuando hice esto Eran 50 unidades de painita Pero bueno He mineado mil painitas Ya que estaba ¿No? Que ahora es lo que merece La pena minar Ratio, tiempo, dinero Es lo que merece la pena minar Digo pues ya de paso Y ya tengo la painita ¿Vale? Luego vamos a ir a verla Luego vamos a ir A desbloquear A brotar A profesor Palin Perdón Vamos a profesor Palin Que lo que nos pide Es que Marco Quent El otro ingeniero Que hemos visto Que está en Sirius Que desbloqueamos En el vídeo anterior Este a nivel 3-4 ¿Vale? Y tienes que alejarte Del planeta El sistema De donde empieza El juego contigo O sea No me acuerdo Que era de la zona De novatos Tienes que alejarte De ahí 5000 años ¿Vale? Una vez que te alejas 5000 años de distancia Ya te dice Profesor Palin Quiero conocerte Y lo único que te pide Luego son 25 unidades De fragmentos De sensor Que ahora os explico Cómo se consiguen Cuando vayamos A desbloquear Al profesor Palin Ya tenemos Todos los materiales De los De los ingenieros Que vamos a desbloquear Solo tenemos que ir A acercarnos Y desbloquearlo Así que nada gente Vamos a esperar Que queda un minuto 10 Para saltar la carrera Nos va a dejar Justo en el sistema Donde está Eratani Y a entregarle Lo que nos pide Vamos para allá Siempre quise hacer eso Vale gente Pues ya hemos llegado Vamos a esperar A que la carrier Se frene del todo Y podamos utilizarla Eratani Hemos repasado Vamos a pegarle Un repaso Ahora cuando pare Porque si no No puedo ver Ningún menú De la nave Vale gente Ya hemos llegado Entonces Ya ha aparcado La carrier Ya ha frenado Vamos a hacer El repaso final De Eratani Como os he dicho antes Eratani Aquí Repito esto Para que la gente Sepa como desbloquear Los ingenieros En la flota Me dicen mucho Merkor Merkor Como se desbloquea El proceso entero Pues ya aquí estoy yo Y os lo explico Subiste de la existencia De Eratani Por lead rider Eso quiere decir Que tenemos que coger Al lead rider Que es la que desbloqueamos En el video anterior Y subirlo nivel 3-4 Todos piden lo mismo Subirlo a 4 Y así os aseguráis Porque dice que es entre 3 y 4 En un grado Así que subirla a 4 Y seguro que ahí lo desbloqueáis Ya que estáis Coger a Eratani Y subirla a nivel 5 Yo en este caso Lo he subido a 3 y pico Porque es que es un ingeniero Que lo que te permite hacer No me interesa Que creo que son minas Y lanzacohetes Y eso no lo uso De momento Así que de momento Eratani le he subido Lo suficiente Para desbloquear a Eratani Y se acabó Ya hemos hecho Lead rider nivel 3-4 El siguiente paso Has obtenido acceso a Eratani Porque ostentas el rango De forestero O mayor en el imperio Aquí tenéis Ya os he enseñado El video Donde conseguir Reputación con el imperio Rápidamente Para subir a duque Y contener vuestra cáter Y ya de paso Esto ya se desbloquea Y el siguiente Es has completado Tu contrato inicial Suministrando 50 unidades De puros de Kamitra Te vas al sistema Kamitra Te vas a la primera estación Que es Germal Lo que hemos visto antes En internet Germal Terminal Vas allí Te compras los 50 Y se los llevas A esta mujer Ya lo tenemos en la nave Así que vamos a comprarlo O sea a comprarlo Vamos a transferirlo Desde la portanaves Hasta Nuestra nave Para llevárselo Y desbloquearla Ahí tenemos los 50 Aceptamos Y ya lo tenemos En nuestra nave 50 puros de Kamitra Pues nada Nos queda despegar Y irnos hacia allí Y desbloquearla Está aquí Aquí está The Jets Hole Pues gente Vamos para allá Bueno gente Pues ya estamos aquí Ya hemos llegado Nuestros 50 puros de Kamitra Vamos a aparcar Suavemente Como siempre Hay que tener cuidado Eso es Y arrastrando Arrastrando Aparcamos Así de fácil Servicios Y vamos a desbloquear A esta ingeniero Que me hace mucha falta Taller de ingeniero 50 puros Donar Y donar Los 50 Ya la tenemos desbloqueada Esta ya nos puede Desbloquear los núcleos de energía A nivel 5 Me hace mucha falta Porque Ya estoy equipando A las naves Con potenciadores de escudo Que todavía no puedo ingenierizar Porque todavía no tengo un ingeniero Pero Empiezan a chupar energía Marco Cuent Me puede mejorar A nivel 4 Pero el nivel 5 Es el bueno Así que Bueno Los escáneres de superficie No me hacen falta De momento Higienizarlo Vamos a ver Como siempre Ahora os explico Una cosita Vamos a mejorar Aquí el núcleo Sobrecargado Aquí lo tenemos Ya lo tenemos fijado Para hacer el taller remoto Desde cualquier estación Y vamos a intentar Mejorarlo Todo lo que podamos A nivel 1 Muy importante Para que veáis O sea Lo tengo a nivel 1 ¿Vale? Necesito también Al ingeniero Brotarkin Que lo vamos a desbloquear aquí ¿Pero qué pasa con Brotarkin? ¿Qué pasa con Brotarkin? ¿Qué? Vamos a ver internet Y os lo explico mejor ¿Vale? Estamos aquí con los ingenieros Yo necesito a Brotarkin Que es el que se encarga De ingenizar todas las armas de energía Los pulses Los burst láser Y los bin láser Los láser de rayos Y los de ráfagas ¿Vale? ¿Qué pasa con Brotarkin? Que me pide Que tener a Eratani De nivel 3 a 4 Lo primero ¿Vale? Lo segundo Tengo que ser Rango competente O más En combate Y proveerle Con 50 unidades De T de Fujin Que es lo mismo Nos vamos al sistema Fujin Y en FUT En Spaceport Compramos esos T de Fujin Lo mismo ¿Vale? Es así de fácil Así que vamos a subir A nivel 3 a 4 Y veréis como Porque ya tengo Rango competente O más De combate Que me estuve pegando Mucho hace Unos días Para subir a este rango Tengo los 50 T de Fujin En la Porta naves Y solo me falta Subir de nivel 3 a 4 A Eratani Ya estamos aquí Seguimos con el ingeniero Subiéndolo de nivel Para desbloquear A Brotarkin Taller de ingeniero Núcleos de energía ¿Veis aquí arriba El nivel? Cuando dé a generar Modificación Todo lo azul Lo voy a subir Del nivel 1 Y nivel 2 Luego nivel 3 Nivel 4 Etcétera Generamos modificación Generamos otra modificación Ya estamos en nivel 2 Vamos a subir el nivel 1 Este sobrecargado Que seguro que voy a necesitar Más energía Vale, ya tenemos para el nivel 2 Pero no tengo materiales Tengo materiales de Ah, sí Tengo materiales de esto 3, 4 y 5 Venga, pues vamos a blindarlo ¿Cómo voy de energía con esta nave? ¿Me hace falta energía? No mucho Vamos a subir Como no tengo materiales De estos componentes conductivos Pues vamos a subir a nivel 5 Con una que sí pueda Es la nave de exploración Le puedo cancelar cuando quiera La mejora Así que vamos a subirla Vale, vamos a subirla al nivel 3 Ya casi En dos mejoras más Ahí lo tenemos Nivel 3 Y atentos que va a sonar Estamos en el nivel 3, 4 Ahora va a sonar un mensaje Que es desbloqueando A brotar quien escuchar Todavía no Todavía no Ya hemos recibido He oído el Kirk Ese del mensaje ¿Veis? Brotar quien y Tiana Fortune Ya tenemos a Brotar quien Gente Ya no haría falta Subir mucho más Al ingeniero Si no os hace falta En mi caso Creo que yo tengo aquí En módulos Si, tengo energía sobrante Pero no lo voy a blindar Porque no quiero No quiero que tener esto blindado Vamos a aprovechar Ahora subirla a nivel 5 A la ingeniero Muy importante Dejarla a nivel 5 Porque por taller remoto No sube El ingeniero ¿Vale? Así que no quiero Fijar el núcleo sobrecargado Nivel 5 Llegar a una estación remoto No tener a Eratani Más del nivel 5 Y no poder subir Más del nivel 3 En este caso Porque estoy a 3 casi 4 Así que vamos a desbloquearla A nivel 5 Y ya La dejamos aquí A la ingeniero Ya está A nivel 4 Seguimos Un poquito más Ya tengo materiales Que he estado farmeando Como un loco Estos que suben bien Nivel 4 Y este Y ya subimos a 5 Perfecto Ya la tenemos a 5 Gente Voy a darle una mejora más Vamos a meterle Un sobrecargado Nivel 1 Eso es Vamos a dejarla a tope Ahí estamos Y un efecto experimental Que se caliente Lo menos posible No quiero energía Sobrante Masa Integridad Masa Vamos a quitarle masa Para que pese menos la nave Fuera masa Sigo teniendo un sobrante De un 15% de energía La nave Su núcleo Pesa un 10% menos Salta más Vale gente Ya la tenemos A nivel 5 A nivel 5 Como podéis ver Esta raya de aquí Será un bug ¿Vale? Así que Vamos al siguiente Ingeniero Que es Podemos ir A Brotar King Por ejemplo Vámonos A Brotar King Ingenieros Como podéis ver aquí ¿Vale? Gliss Rider A ver si la subo a 5 Por tener la 5 Pero vamos que tampoco Es un trabajo Que tenga que hacer Obligatoriamente Zacarían Emo Selene Jean Brotar King Vamos a ver ¿Cuál es el que está más cerca? Esta está a 130 años Esta está a 335 Vaya tela 283 Vamos a probar Brotar King Venga Que es el que está más cerca 130 años Tampoco es mucho En Muang Pues nada Brotar King Hemos dicho Que nos pide El T de Fujin ¿No? Vamos a ver Vale Brotar King Nos pide los 50 T de Fujin Vamos primero A la A la carrier Cogemos los 50 T de Fujin Y nos vamos A ver al ingeniero Vale Ya hemos llegado a la nave Ya estamos Vamos a coger Nuestros materiales Y vamos para allá T de Fujin ¿Dónde estás? T de Fujin 50 Vamos a coger los 50 Aceptamos Ya los tenemos Y vámonos a seguir saltando Hacia Brotar King Fijaos como tengo ya La La Kray Phantom Vale Que mirad lo que me salta ya Cargado con 50 T de Fujin Salta 58 años casi Y sin el Y sin carga 69 Pela Gracias a los guardianes Así que Vamos hacia Hacia este Ingeniero Muy importante Vamos a ir Diciendo nuestra portanaves Que es más lenta que yo Saltando Muy importante Vamos a ir diciéndola Que nos vaya siguiendo Así que voy a decirla Que venga a saltar a Muang ¿Vale? Y así Cuando acabemos Con este ingeniero Ya le hemos desbloqueado Voy a ella Cojo los materiales Del siguiente ingeniero Y saltamos con la nave Al siguiente ingeniero Y que nos vaya persiguiendo así Porque si no Voy a tener que dar Mucha vuelta Vale Ya hemos llegado Ahí está el aparcamento Y vamos a proceder A aparcar ¿Cómo? Ya sabéis ¿no? Suave Suave Así Ya hemos frenado Y para qué quiero escudos Y 63% de navegación Vamos a aparcar aquí O sacamos el tramo de territaje Aparcado Preparamos Y repostamos Y ya hemos llegado Bien Servicios Vale He bajado el sonido Que vaya tela Como se oía un poquito fuerte Taller de ingeniero Y aquí tenéis Donamos los 50 T de Fujin Y ya le tenemos desbloqueado Gente Aquí he fallado ¿Por qué? Porque no tengo Nada para subir Me podría haber traído Un arma o algo Para subirle Porque me hace falta Pero bueno No pasa nada Ahora cuando venga la nave Le meto una subida A esto Que se va a enterar Vale Vamos a ver Lo que tiene Y es nada Toda la ingenierización Que tiene este ingeniero Es tema de láseres Láseres de ráfagas Láseres de pulso Y láseres de rayos Que es lo que me interesaba a mí Y más en concreto Láser de rayo eficiente Que lo voy a necesitar Para otras cositas Que ya os mostraré en un vídeo Vamos a aparcar suavemente Ya me conocéis De nuevo Perfecto Ya hemos llegado Y aparcamos Servicio portanaves Y vamos a ponerle Un arma de energía Para poder dejar a Protarkin Con buen nivel Va gente Hemos vuelto He traído una corbeta Que tengo preparada Para hacer de support Vale En las guerras Contra los targoides Esta nave Básicamente se va a encargar He quedado ya Con algunos de la flota Porque se va a encargar De curar Los escudos De la gente Vamos a aparcar Ya sabéis Suavemente Si no aparco suavemente No soy yo Nos despegamos Porque nos hemos quedado Incrustados Y vamos a ir a aparcar Entonces esta nave Básicamente se va a encargar De curar Los escudos De los compañeros Y De encargarse De los enjambres Yo solo voy a hacer enjambres Y curar escudos Para probar Esa rama Del juego Entonces ¿Qué pasa? Que se necesitan Las dos armas De arriba De la corbeta Las dos cuatros Se tienen que encargar De curar Estos láseres de rayos Tienen que estar Ingenializados Con arma eficiente ¿Vale? Y con la mejora De curar escudos Así que Vamos a intentar subir Ya de paso Brotarkin Con esta mejora Aunque me va a faltar Me va a faltar Selenio Pero bueno Vamos a hacer Todo lo que podamos Ya está nivel 2 El ingeniero Y este arma eficiente Lo que hace Es consumir menos Hacer un poco más De daño Curar más Porque si hace más daño Cura más a los escudos Y podemos aguantarle Un poquito más El sostener El gatillo Y que no se Coma toda la energía ¿Vale? Si no es muy difícil Así que vamos a intentar Venga A ver si suerte Y vamos a subirlo Casi a tope A darle otra mejora Del nivel 2 Todo lo que podamos Subir con el nivel 2 Bienvenido sea Brotarkin Al subir al nivel Casi 4 A lo mejor Desbloqueamos otra cosa Vamos a ver Pues no No hay más ingenieros Que de Brotarkin Perfecto Vamos a subir El nivel 3 Entero Y va a ser A las dos armas Ya que estamos aquí Hay que aprovechar El nivel 4 Es el que no me va a dejar Me parece ¿Veis? Selenio Que pena Porque el nivel 5 Si podría Vale Pues vamos a dejarlo Nivel 3 Al máximo Vamos a meterle El efecto experimental De secuencia concordante Era la tasa de regeneración Del escudo De un compañero de escuadrón No Este no es Es secuencia de regeneración Cuando el rayo Impacta en los escudos De un compañero de escuadrón Su energía es regulada Regenerando el escudo En lugar de dañarlo Este es el bueno Pues vamos a meterle La mejora Vale Ya puedo subir Estos dos niveles Desde taller remoto Así que vamos Con el otro arma Láser de rayos El otro de aquí Arma eficiente Y vamos a hacer lo mismo Y ya de paso Subimos a nivel 5 Brotarkin Hemos subido a tope El nivel 3 Vamos a ponerle La secuencia de regeneración Puesta Pues nada gente Ya tenemos nuestras armas Ya tenemos a Brotarkin A nivel 5 Una cosa menos Tenemos fijado El arma eficiente El láser de rayos Si necesito otro Me tengo que acercar No hay otra Así que vamos a desbloquear Al siguiente Mientras voy a la Orion One Vamos a ver Que es Cuál es el siguiente Que vamos a desbloquear Que es el NG Lo más seguro Porque la necesito Con urgencia también Porque es el ingeniero De las más importantes Es la que se encarga De la chapa Del aguantar El tener más vida Así que es De las más importantes Vale Y esto Mientras escapa De la gravedad Del planeta Vamos a ver Donde está El siguiente ingeniero Que nos mejora Vamos A El profesor Palin Le decimos A la nave Que venga Y le decimos Que venga Arke Vale gente Ya hemos llegado Del sistema Del profesor Palin Es un ingeniero Ya estamos llegando Ya vamos a caer En picado Hacia su base Es también Uno de los ingenieros La verdad es que Este video Son ingenieros Muy importantes Ya que Selene Jim Se encarga De la chapa Que es la que vamos A desbloquear Después de este Profesor Palin Es el de los impulsores Los motores Subluz Tenemos que hacer Que nuestras naves Corran lo máximo posible Hemos desbloqueado Protarkin Que se encarga De todas las armas Energéticas Subirlas Eficientes Rapid fire Lo que te guste Usar Y la otra Ingeniero Era Tani Núcleos de energía No os digo nada Así que Yo creo que este es De los videos Más importantes De ingenieros Vamos a desbloquear Porque Son muy buenos Vale Vamos a aparcar En Abel Laboratory Donde está el profesor Palin En Arque Vale Vamos a acercarnos Un poquito más Donde nos has concedido Aquí Vale Para desbloquear Ahora hacemos un repaso De como desbloquea Este ingeniero Vale Pero es muy Muy sencillito Muy sencillito Lo que pasa es que Lleva mucho tiempo Lo primero que hemos dicho Es Subir Ahora vemos a quien Tuve que subir De nivel 3 a 4 Que era Marco Cuent Vale Le subimos a nivel 4 Vale Y lo siguiente Que te pide es que Desde el Sistema de nacimiento De tu personaje Que es desde la zona De novato Vale Tienes que alejarte 5000 años De distancia 5000 años luz Vale Para saber lo que te has alejado De la zona inicial Te vas al codice Comandante Estadísticas Y vas a Exploración Y como podéis ver Distancia máximo Desde el inicio 5078 No me alejé mucho más Como podéis ver Así que cuando paséis De 5000 Ya habéis hecho esa parte Ahora lo que pide Son 25 fragmentos De sensores Sensores targoide Entonces Lo que hice yo Básicamente Es En el mapa de la galaxia Vamos a ver Tengo aquí yo Para la flota Tengo puesto Una etiqueta Que Lo que Donde tengo aquí Veis Aquí tengo un sistema Donde está El farmeo de fragmentos Sensores En nave estrellada Targoide En el sistema HIP 17403 Gente Lo abrimos Y aquí En este planeta Vale Lo escaneáis Con el escáner De superficie Y encontraréis Nave targoide Estrellada Bajáis ahí abajo Y veis Unas cuantas anacondas Que están hechas Una pena En el suelo Una nave targoide Hecha cachos Buscáis por la zona Donde esté la targoide Y veis unos sensores Que Hacen así como Una distorsión Vale La pegáis tiros Se rompen Y lo que suelta Son los fragmentos De sensores Vale Pues nada Cogeis 25 Y ya está Aprovechar Porque la ingeniero Chloe Sedesi Que está en la En la burbuja En la burbuja No, perdón En la nebulosa De la cabeza de bruja Witch Head Vale Que es justamente aquí Este de aquí Vale Aquí está Chloe Sedesi Es otro ingeniero De acuerdo Y pide lo mismo Que el profesor Para alejarte 5000 años De la zona de inicio Y 25 fragmentos De sensores También es para motores Ya tenéis un vídeo mío Os dejo aquí Si puedo No sé si puedo Porque ya he pegado Un par de etiquetas Y creo que es el máximo 2 o 3 Y si no buscad Desbloqueamos a Chloe Sedesi Se llama el vídeo Me parece Chloe Sedesi Te pide lo mismo Y también es para motores Es igual que el profesor Palin Vale Así que esta La fijé los planos A motor limpio Y al profesor Palin Le bloquearé el plano En motor sucio Vale Y nada Chloe Sedesi Te pide lo mismo Así que ya que estáis Donde la nave estrellada Si no tenéis a Chloe Sedesi Farmear 50 fragmentos De sensores Que tardan 10 minutos No mucho más Así que nada Vamos aquí a servicios Vamos a taller del ingeniero Del profesor Palin Donamos los 25 fragmentos De sensor Y ya le tenemos desbloqueado Gente Motores Sucio Vamos a fijar el plano Y ya le tenemos aquí Este plano Que tanto ansiaba Vale Pues nada Vamos a subirle un poquito Aquí ¿Puedo entregarle datos? Tengo algunos datos De exploración Sí Sí puedo Vale Tengo algunos datos O no puedo A ver Universacatografix Voy a intentar darle Datos de exploración Que he ido Pues de saltar De un sistema A otro y tal Son unos cuantos millones Vale Que algunos ingenieros Te sube el nivel Solo por entregarle los datos Así que vamos a probar A ver si podemos ¿Veis? Vender página 5 millones y medio Por saltar Y no he escaneado nada Así que nada 5 millones y medio por aquí Y no sé si ya Si será lo suficiente Mensaje entrante Madre mía Últimamente Desde el parche de las carreras El juego tiene algunas veces Estos parones inútiles Que no los entiendo La verdad Vale Vamos a ver Cuanto le hemos subido Si es que le hemos subido algo Pues no No le hemos subido nada Pues nada El mensaje entrante Es porque ahora hemos subido De facción Con el profesor Palin Vamos a meterle aquí Modificaciones de motor sucio Para subirlo al nivel 5 La nave de exploración Por lo menos La verdad es que me da igual Subirle motor limpio Que sucio Así que vamos a subirle Por lo menos algo Espero tener Uff Está ahí El equipamiento mecánico Tengo que hacer algunos cambios De materiales Pero bueno Me dará En el último intento Me va a dar Ahí le tenemos Uff No podemos Bueno Ahora hacemos lo siguiente Componente mecánico Se me han acabado Lo que podemos hacer Es irnos A fortalecimiento De motor Por ejemplo Que tengo materiales De sobra Menos el 5 Y Esto no puedo Así que vamos a hacer Un fortalecimiento De motor Es una pena Pero bueno Yo lo que quiero Es subirle de nivel Al profesor Palin Así que me da igual Es la nave de exploración Me da igual Que corra su blu Un poquito más Que un poquito menos Me es lo mismo Totalmente Ya está casi nivel 4 Vamos a darle mejoras Del nivel 3 Para que suba más Ahí está Ah, quédate ahí Subiendo nivel 4 Todas las veces que quieras Puedo darle otra vez Vale, nivel 4 Y esto ya Terminamos de subirle Y nivel 5 Gente Ya está en nivel 5 Voy a meterle algo De motor limpio Porque el fortalecimiento Lo que hace es subir la masa Y no quiero subirle la masa Porque si no pesa más Y salta menos Así que le doy así Un par de mejoras El nivel 1 por lo menos Y ya está Gente Ya tenemos al profesor Palin A nivel 5 Así que Vamos a por Selene Jean Que la quiero desbloquear La nave mía Debe de estar ya aquí Vamos a ver Eso es Vamos a ver Donde se ha quedado La nave Ha venido ya Sí, ya está aquí Así que Vamos a Por las 10 de Painita Nos vamos A Selene Jean La desbloqueamos Y ya tendríamos Los ingenieros De los más importantes Vale gente Ya estamos en la carrier Así que nada Vámonos a la carga Nos vamos A la Painita Donde está Aquí Cogemos 10 Eso es Y nos vamos A ver A nuestro último Ingeniero De hoy Así que Aquí estamos En los ingenieros Selene Jean Ven a mí Ven en el mapa La galaxia 122 años A Cook Efectivamente Pues nada gente Vamos a pegar Los dos saltos Que calculo yo Eso es Que hay hasta Selene Jean Entregamos las 10 de Painita Os explico como La desbloqueamos Y ya está Vamos para allá Vale gente Ya hemos llegado La base de Selene Jean Vale Para Vamos a pedirle Solicitar aterrizaje Es aquí al lado Que bien Vale No hay mucha gravedad Con cuidado Ya sabéis Que esto hay que hacerlo Con cuidado Siempre lo digo Que voy a aparcar Hay que tener mucho cuidado Al aparcar Aparcar suave Así Ya está Aparcado Reparamos Y Refuleamos Vamos a desbloquearla Ya tengo los 10 de Painita Que he ido a la carrier Taller del ingeniero Donar 10 de Painita Y ya la tenemos Desbloqueada Los blindajes Y los refuerzos Estructurales Gente Esto es importantísimo Así que Nada Vamos a subirla a nivel 5 Como hacemos siempre En este caso Alta resistencia No me va a dejar Vale Subir a nivel 2 Porque hay que subirla a nivel 2 Vamos a hacer Otra modificación Para que nos deje subir Ahora Alta resistencia Acordaros Que las aleaciones ligeras Que son la chapa Que viene por defecto En la nave Cuando te la compras Si tú la subes A refuerzo Alta resistencia Lo que hace Es subirte también La masa Pero como son las aleaciones ligeras No sube masa Y le das un extra De refuerzo Que le viene muy bien Así que vamos a subirla Más por aquí Venga Nivel 2 Venga Esta va a ser fácil Parece ser Ya está a nivel 3 y pico Nivel 3 Tenemos materiales de sobra Próximamente haré un vídeo De cómo conseguir Todos los materiales Vale Ya tenéis Cómo conseguir Las materias primas Que esta es la materia prima Que pide aquí Este es El material Manufacturado Vale Y este también es manufacturado Es la casualidad Pero Hay 3 ramas Como ya sabéis Materia prima Material manufacturado Y datos Material codificado Vale Así que ya os enseñaré Cómo sacar los manufacturados Porque las materias primas Ya tenéis vídeo Y De los materiales Codificados Que son los datos Ya tenéis vídeo De cómo conseguir Además es muy bueno Porque son infinitos Los que podéis conseguir Vale Una mejora más Y ya estamos en nivel 5 Perfecto Ya la tenemos A nivel 5 Voy a darle Unas cuantas más Voy a subirla A nivel 4 Entero Voy a meterle El experimental También Ya que estamos Y así tenemos Una Cryphantom Que salta No le hemos generado Ningún Ningún Kilo más De sobra Hemos potenciado El casco Ahora aguanta Un 48% Más Que poca broma Y el efecto experimental Es el enchapado profundo Pero bueno No tengo materiales Necesito equipamiento mecánico No pasa nada Así que Enchevado a capas Esto para otro tipo de daños Y tal Bueno Con eso me conformo Ya la tenemos a nivel 5 Vamos a fijar el plano Eso es Y Nada gente Ya tenemos Los 4 ingenieros Más importantes Desde mi punto de vista De los más importantes Desbloqueados En siguientes vídeos Iré desbloqueando Otros 4 ingenieros 3 o 4 ingenieros Los que pueda Y tenga tiempo Nos falta Lei Cheung Lei Cheung Es un ingeniero Que se ocupa de los escudos Que es muy importante también Pero todavía no tengo Los requisitos mínimos ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Como podéis ver Es visitar 50 mercados diferentes Lo que tenéis que hacer Aquí no me voy a dejar Porque no creo que haya aquí Servicios Mercado Genial Mirad Un mercado más Comprar No puedo comprar No puedo vender Porque no tengo nada O si tengo algo No, no tengo nada Lo que tenéis que hacer gente Es nada Llegar a un mercado Que no habéis estado nunca Comprar Compráis lo primero Lo más barato Una unidad Y lo vendéis Y ya os cuenta Ya os cuenta ¿Vale? Uno más Son 50 mercados Es una barbaridad Así que nada En el códice Para ver los que lleváis Estadísticas Comandante estadísticas Os metéis en comercio Aquí veis los 36 Cuando lleguéis a 50 Ya lo podréis desbloquear Así que nada gente Voy a preparar otro vídeo De ingenieros Con otros 3 o 4 ingenieros Para ir acabando todo Porque joder En mi canal faltaba Cómo desbloquear Todos los ingenieros Y no me entretengo más Así que dadle like Si os ha gustado Compartid con vuestros amigos Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!